Yo soy Mick Lovin No saben quién soy, soy Fogger Padre Peñeco ¡Mik Lovin! Escucha cara de talga Esa manta no hay, se me calienta el pico Vamos con su lado al pari a ciento y pico Dame más pa' picar perros que yo los pico Y pa' la mujer es bien chorro, soy bien rapidito Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quiero hacer travesura, gata monte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tivo, pa' los filo Y pa' la gata, aparte miles que me gasto Con la banda más berraca, dentro del pari bacaneo Basileo, pariseo, le perreo, con los ojos Poloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego, pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumando dentro del humo y más el humo que me fumo Me siento número uno cuando ella mueve el culo